Lectura y movimiento Niñas y niños van a representar los movimientos que realizan algunos insectos. Además, se acercarán a diversos tipos de textos escritos a través de un cuento. Para comenzar, necesitan ubicarse en un espacio libre de objetos, usar ropa cómoda, tener una botella de agua para hidratarse y lavarse bien las manos. Imaginan que son unos insectos y se moverán como ellos. Están en el jardín explorando y ven una araña. Las arañas tienen ocho patas y ojos, no tienen antenas ni alas. Ahora caminar como la araña. En el árbol ven una hormiga. Las hormigas tienen tamaño pequeño. Son de color negro, marrón, rojo o amarillo. ¡A caminar como las hormigas! Y por allí va volando una abeja y volarás como ella. Las abejas son de color amarillo dorado con franjas marrones. Tienen cuatro alas, tienen antenas, buscan el polen y néctar de las flores. Luego realizarán un ejercicio de relajación. Inhalando, es decir, tomando el aire por la nariz. Y exhalando, es decir, expulsando el aire por la boca. Ahora los invito a escuchar el cuento La Papa, tesoro de la tierra. La Papa, tesoro de la tierra. Recopilación y adaptación de Cucha del Águila Hidalgo. Ilustración, Nathalie Sejuro Aliaga. La Papa, tesoro de la tierra. Dicen que hace mucho tiempo llegaron hombres en barcos y en caballos. Desde muy lejos, buscaban tesoros que brillan. Oro, plata, cobre. Cuando cabalgaban por los valles y montañas, vieron las plantas de papa. Pasaron cabalgando al costado de ellas. Algunos aplastaron sus tallos. Otros arrancaron sus flores para adornar sus sombreros. Y se fueron a buscar tesoros a otros lugares. En ese entonces, aquellos hombres no supieron que la papa no brilla como el oro, ni como la plata. Ni es un diamante fino, pero alimenta y calma el hambre. Por eso, es un gran tesoro. En las faldas de las montañas, crece la papa. Sobre la tierra se mece sus tallos y se agitan sus flores blancas moradas. Bajo la tierra, sus raíces descansan. Ella está quieta, con el corazón blandito, latiendo despacito, creciendo lentito. La tierra es generosa. Eso lo sabemos en los Andes hombres, mujeres, niños y niñas. Por eso, para sembrar las papas, antes de hacer surcos, pedimos permiso. Hablamos con cariño a la madre tierra. Cuando llega el tiempo de cosecha, antes de probar sus sabores, tomamos en nuestras manos los frutos de la tierra y agradecemos. Luego, compartimos el alimento con la familia y la comunidad. Nosotros decimos, la papa no brilla como el oro, ni como la plata, ni es un diamante fino, pero alimenta y calma el hambre. Por eso, es un gran tesoro. Las papas son para nosotros como personas. Tienen ojos, tienen boca y también sonríen. Tienen familia, hermanos, unos más grandes, otros más chicos, hijos, abuelos. Tienen parientes de varios colores y nombres diferentes. Por eso, a la papa se le cuida con cariño, se le siembra y cosecha cantando, bailando, porque la papa no brilla como el oro, ni como la plata, ni es un diamante fino, pero alimenta y calma el hambre. Por eso, es un gran tesoro. Ella viaja en chichas de colores, en alforjas sobre hermosas llamas o en camiones a los mercados. Dicen que ella ahora crece en muchos lugares, porque la papa no brilla como el oro, ni como la plata, ni es un diamante fino, pero alimenta y calma el hambre. Por eso, es un gran tesoro y eso ahora todos lo saben. A disfrutar de la lectura y movimiento.